bienvenidos a mi canal mi nombre es robert hospedales el vídeo de hoy es bien interesante es este una aceite que ahorita últimamente está usado o se está usando mucho en el mundo del fitness y es el aceite de coco ustedes dirán bueno cómo puede ser beneficioso una una grasa para un deporte bueno vamos a hablar principalmente de el aceite de coco todos los beneficios que puede traer a la hora de que un deportista lo use y cómo debería ser usado cuando vamos a hablar del aceite de coco estoy hablando del aceite de coco extra virgen yo no estoy hablando del aceite de coco refinado que tiene está procesado destilado tiene hasta aromatizante y todo no estoy hablando de ese aceite de coco yo estoy hablando de aceite de coco extra virgen comestible que es pastoso para cocinar bueno este es el que estoy usando yo aquí lo voy a poner en la cámara déjenme acercar un poquito más y dejarlo en pausa para que puedan verlo aquí ven este aceite de coco es pastoso si ustedes ven aquí es una pasta blanca no es y es bastante denso yo lo volteo la botella y no baja porque este es el que se usa bueno amigos pensar esté hablando aquí de todo el mito que se ha sido a que ha sido creado este mucho tipo de grasas en la cual la gente cuando ando buscando una dieta saludable trata de evitarlas vamos a hablar este de cómo comenzar esta historia y por qué hay una búsqueda en estudios para tratar de saber más allá que eran los ingredientes o cuáles son los ingredientes que tienen el aceite de coco que pueden ser tan beneficiosos este para los atletas para el ser humano en particular no necesariamente para una persona que hace ejercicios les comento amigos hay una isla hay dos islas cerca de nueva zelanda no voy a nombrar las islas porque tienen nombres indígenas aborígenes perdón y esos nombres aborígenes a veces este son un poquito difíciles pronunciarlos y bueno no quiero cometer un error pronunciándolos y este solo quiero decir que esas dos islas cerca de nueva zelanda hay este una tribu la tribu este maori ese es el nombre de la tribu de la tribu de la tribu de la tribu este nueva zelandesa bueno amigos estas dos y estas dos islas prácticamente el consumo de comida que ellos tienen es basado en coco todo está comen este aceite de coco el agua de coco la carne del coco lo que es la piel de adentro entonces muchos estudios se vinieron este tratando de hacer delante detrás de ellos para tratar de ver por qué en ninguno de ellos había ningún tipo de problemas coronarios no tenía ningún problema en el colon no sufrían de no sufrían de constipación no tenía ningún problema este de presión alta y todo debía o todo se debía a que el consumo de aceite de coco el aceite de coco en estos momentos es conocido como un aceite que acelera el metabolismo y al acelerar el metabolismo da unos mejores beneficios en el cuerpo a la hora de querer quemar grasa entonces ¿por qué sucede esto? bueno yo les voy a explicar esto amigos de todas maneras yo voy a poner un link donde yo tomé todas estas notas y para que ustedes puedan corroborar todo lo que yo estoy mencionando en este video una cadena media de triglicéridos esa cadena media de triglicéridos nada más escúchese bien esto amigo la de ciertos mamíferos en el planeta posee esa cadena media de triglicéridos también la leche materna la posee entonces bueno amigos ustedes se ponen a pensar en los beneficios que puede tener el aceite de coco es impresionante ya que nada más la leche de mamíferos y la leche materna posee esa cadena media de triglicéridos ningún otro vegetal o si ningún otro tipo de vegetal que es lo que hace tan especial esta cadena media de triglicéridos en el coco es que el cuerpo en el cuerpo humano a nosotros el HDL que es el colesterol bueno nos los aumenta y el LDL que es el colesterol malo lo disminuye entonces esa es una de las causas principales en la cual muchas personas en estos días y muchos atletas están usando el aceite de coco otra cosa bien importante el hecho de que sea una cadena este media de triglicéridos tenga una cadena media de triglicéridos hace que cuando nuestro cuerpo consume el aceite de coco ocurre no lo almacena como grasa no sucede como el carbohidrato que el carbohidrato cuando nosotros lo comemos y lo que no necesitamos este se almacena en el cuerpo como grasa y no es muy difícil tratar de eliminarla después en el aceite de coco es diferente no se almacena pero el cuerpo lo usa como energía cuando la necesitamos pero no se queda en nuestro cuerpo por eso es que muchos atletas últimamente o recientemente están usando el aceite de coco para poder bajar la grasa corporal y para poder acelerar el metabolismo muchos de ustedes bueno me preguntarán de qué manera se puede consumir el aceite de coco bueno amigos el aceite de coco se puede usar o se está usando de esta manera mucha gente se lo echa hasta en el café se pueden imaginar ustedes una cucharadita o dos cucharaditas en el café ojo no les vaya a pasar lo que me sucedió a mí la primera vez que yo consumí el aceite de coco porque como es una pasta yo agarré la pasta y era una cucharada pero cuando la puse a calentar para hacer los huevos en la mañana esa pasta al derretirse se hizo como unas cuatro cucharadas entonces traten de antes de usarlo saquen una cucharada de pasta la echan en un vaso o una taza y lo ponen en el microondas más o menos puede ser unos 10-12 segundos suficiente para derretir el aceite de coco después agarran y de ahí pueden sacar las cucharadas que necesitan normalmente muchas personas están usando de una a dos cucharadas cada vez que van a comer se lo echan a la comida así encima como un aderezo eso es de la manera como se está usando recientemente entonces bueno amigos como siempre trato de darle la mejor información a todos ustedes no me gusta que la información se quede nada más con ustedes traten de compartirla con sus amigos para que ellos también tengan el privilegio de saber muchas cosas que nosotros estamos aprendiendo poco a poco en el canal entonces bueno amigos se despide aquí Roboros Pedales como siempre no se les olvide suscríbanse al canal si no se han suscrito si ya están suscritos una manito arriba compartan el video y bueno como siempre Roboros Pedales aquí paz y amor gracias 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 Gracias.